Cumple 112 años, nos encuentra, como siempre, con ganas de hacer cosas. El día domingo son los 112 años. Cuando uno ingresa a la biblioteca, ve esa foto que está allá, fue el día que se inauguró el edificio, que cumple el año en febrero, 82 años. Y vemos la biblioteca que está en marcha, que está funcionando, con sus talleres de ajedrez, de dibujo, del taller literario. Bueno, y para este cumpleaños lo que hemos pensado es, durante la semana, el día martes, el día jueves, nueve de la tarde, va a haber títere para niños. Y el día lunes, para los mayores, vamos a hacer una charla con el doctor Jorge Zapia y el secretario general de UPCN, que es un gremio que agrupa a los estatales, nacionales y provinciales, y miembro de la CGT Regional Córdoba, a los fines de que nos dé una mirada de la ley bases desde el punto de vista laboral. Porque mucho se habla de la reforma de las leyes laborales, y bueno, nadie sabe bien qué significa y si hace falta o no hace falta. Así que nos trajimos la mirada de dos especialistas. Eso vamos a hacer el día lunes. ¿El lunes a qué hora? A las 7 y media de la tarde. Bien. Y acá abajo vamos a condicionar el salón para que la gente pueda ingresar y pueda escuchar. Zapia ha sido ministro de Trabajo de la Nación, de la provincia, consultor de OIT, o sea, es una persona que el tema conoce bastante, y Godoy de UPCN también. Así que son dos de las cosas de esta semana. Y bueno, estamos trabajando ahí, estamos en contacto estrecho con el gobierno de la provincia de la Nación, perdón, de la provincia, por intermedio del secretario Brandan y de la vicegobernadora, a ver si le cambiamos un poco el rostro a la biblioteca, ¿no? Así que ahí estamos, que ya oportunamente anunciaremos cuáles son las obras que vamos a hacer. Bien, me decías que va a haber títeres. ¿Cuándo y a qué hora? Es el día martes y el día jueves, en hora de la tarde. No toco presente bien el horario, pero el horario es de la siesta, ¿no? Que está un poco más cálido por los fríos que hace. Decías recién sobre lo que significó y significa hoy la biblioteca. Una de las aspiraciones que siempre tiene es tener más socios. ¿Cuántos tiene actualmente? Bueno, la pandemia es un antes y un después. Muchas veces lo hemos comentado esto, ¿no? Estamos cerca de los 100 socios. No ha sido fácil, sale mil pesos la cuota. Gracias a Dios, el año pasado y este año se nos ha permitido, digamos, la circunstancia ha permitido que podamos tener más libros con muchas donaciones y compras que hemos hecho. Nuestros ingresos son la cuota social, un porcentaje que dejan los talleres y el bar que ha sido un gran acierto. Lo que también con eso podemos no solamente adquirir libros, sino que también estamos haciendo frente a una deuda que teníamos con AFIP, a otra deuda que teníamos con el SECAC. Porque la gente por ahí se queja de faltas de materiales, pero le digo, bueno, hay que manejar una institución como esta, ¿no? Yo no niego la colaboración que, por ejemplo, en estos días la cooperativa nos ha donado tubos por la parte eléctrica que se hayan quemado, la municipalidad nos paga un porcentaje de la energía eléctrica. Es decir, hay colaboraciones, pero de todas formas es un edificio viejo, grande y hay que mantenerlo, tenemos personal y, bueno, tiene su costo. Gracias.